y bienvenidos un día más al canal estamos en sevilla estoy muy contenta he venido con cristian solamente venimos hoy es día hoy es sábado venimos hasta el lunes ya nos vamos por la mañana solamente es pasar el día de hoy y el día de mañana ahora mismo estamos en la plaza de la encarnación que tiene este pedazo monumento que es como muy largo y muy bonito y vamos dirección el río perdonarme las de sevilla porque la verdad que las calles no me las sé pero bueno estoy muy emocionada porque nunca había estado aquí muy contenta así que empezamos 3 y eso la acción hemos llegado al río el río la meta es súper bonito estoy flipándolo perdonar por el viento es que como podéis ver no hace mucho sol porque supuestamente hoy iba a llover pero vamos estoy tocando madera para que no llueva supuestamente este es el puente de triana lo digo supuestamente porque tenemos aquí el mapa que nos han dado en el hotel que ahora más adelante os enseñaré el hotel donde estamos pero es que de en el hotel este es el puente de triana que es precioso y lo que me encanta son las cajitas de colores que veis no sé es como todo muy bonito y ahora vamos a hacer un par de fotos aquí que las tendréis en mi instagram abajo lo tenéis y luego ya iremos pues yo creo que la plaza de españa la vamos a dejar para mañana porque mañana supuestamente hace mejor día que hoy hoy a lo mejor llueve entonces vamos a ir viendo un poquito por el centro y esto pero vamos vamos a hacernos fotos y ahora mismo estamos en la catedral de sevilla que es supuestamente sí que cristian pensaba que la catedral se llamaba giralda pero ya nos hemos enterado que la giralda es el campanario de la catedral y mil formas de que os entendéis de que una persona tengo abierta la mochila y estamos aquí que tengo la mochila por detrás que mi padre me diría rebeca la mochila por delante porque luego al final claro y nada es súper bonita la verdad que nos está encantando y lo que más nos gusta de sevilla son las calles pequeñitas que tiene y la verdad que me hace muchísima ilusión estar aquí ya lo he repetido ochocientas veces pero es que me hace mucha ilusión y como buenos turistas hemos hecho una parada una súper parada para tomarnos un rito de verano en una cervecita bebida isotónica de sevilla la verdad que estoy recuperando es que antes estaba un poco apagado porque es que nos hemos tenido que levantar muy pronto pero bueno me he pedido yo de tapa vale esto es una tapa tres euros y es también tres euros está súper bien de precio y salmonejo cordobés que sé que no tiene mucho que ver con sevilla pero es que yo soy muy amante del salmonejo y él se ha pedido una palta rellena de marisco también de sevilla también todo es y ahora mismo yo después de estar en la terraza me ha dado un poco de frío y eso que la verdad que hace bastante buen tiempo hemos venido a los jardines de murillo que se le ha preguntado a una mujer y a una chica muy majas que estaban aquí sentadas porque yo pensaba que eran los jardines del alcázar pero no son los jardines de murillo pero vamos que están al lado de los jardines del alcázar y es como muy bonito mira un mandarino escúchame mira a ver si nos van a hacer caca a las palomas vamos a ver pues dice que trae buena suerte yo que sé por lo menos ya que nos vamos cagados que nos de buena suerte escúchame que los jardines del alcázar es eso mira jardines de murillo y jardines del alcázar está pegado ah sí porque mira ahí está lo que es el alcázar vamos por aquí vamos a meternos por ésta no 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 parece que no podemos vivir sin comer pero es que hemos hecho la parada con él porque ya es la hora hemos pedido jamoncito muy rico verdad isotónico otra vez isotónico importante luego flamenquín que es que le hemos pegado ya el primer mordisco cordobés que no tiene nada que ver con sevilla pero bueno y luego me ha pedido chipiron a la plancha que eso ya sí nos han dicho que son más sevillanas pero vamos que estamos muy contentos bueno ha habido bastante parón el día de hoy después que es lo último que hemos hecho después de comer hemos ido a la calle feria uy perdón que es el que es donde estaban las tiendas vintage porque me apetecía lo único que estaba todo cerrado así que no se ha podido grabar nada y luego hemos venido a casa porque hemos sentado mal la comida no es que esto hubiese mal estado sino que yo soy muy tengo un problema en el estómago y no todo me sienta bien y lo que he comido hoy no me sienta bien y estamos en el hotel que nosotros nos hemos esperado en el hotel aire está justo al lado de la estación de santa justa está súper bien y nada nos hemos tomado mañana que hace mejor luz os voy a hacer un room tour ahora os voy a enseñar un poco el baño mira el baño la verdad que a mí ya que tenga un espejo tan grande ya me encanta aquí tengo yo mis cosas maquillaje medicinas que me tengo que tomar ahora y aquí tengo lo que es para pelo desmaquillarse y todo eso hay telefonillo el secador pues esto vide papel toallas la puerta y lo bueno que tenemos bañera lo único que no nos vamos a dar ningún baño ni nada pero yo que sé me gusta la bañera o si dice cristiana y a ver bueno a ver os iba a hacer el room tour mañana pero bueno se enseña hasta aquí así es que de verdad que es que no se ve nada no es que sea mala persona es que no se ve nada de nada de nada veis se ve fatal y ahora nos vamos a ir a cenar algo y a dar una vueltecilla no creo que tardemos mucho en irnos al hotel porque la verdad que los dos estamos muy cansados nos hemos levantado ya las seis y media y hasta las seis y media una cosa así no hemos llegado al hotel por lo que hemos nos hemos pateado muchísimo encima mí los zapatos que ya me han hecho daño vamos a ver que estamos muertos de cansancio pero también queremos hacer algo nos queremos quedar aquí en el hotel no tenemos que ponerte aquí yo tengo cara de dormida porque me acabo de mirar así efectivamente no hemos desganchado nada pero regreso el que quería dormir la siesta no lleva una cabezadilla ya queda dormido y el problema es que él no sabe cuando él se duerme yo no quería pero cuando se duerme pues ya me tengo que dormir yo la obligación pura o sea vamos lo que hago yo lo hace ya sí pues sí y me acabo de levantar de la siesta me acabo de maquillar un poco que encima mirar para que veáis que me ha sentado mal la comida podéis ver no podéis ver que tengo reacción alérgica por aquí por aquí que sabes que no estoy mintiendo que me ha dado algo mal algo me ha sentado mal y pues es que todavía ahora me duele un poco bastante el estómago me he tomado un almax a ver si me hace efecto pero si no pues era acostarse y ya mañana día nuevo pero vamos que me he enrollado aquí como nadie nos vamos a tomar algo y ya nos venimos al hotel y ya mañana más y mejor acabamos de estar en una tienda de videojuegos que no sacó la cámara porque no me iban a dejar grabar que bueno ya los que seáis de sevilla seguro que sabéis cuál es está aquí en la calle luis montoto y ahora acabamos de ver la fábrica de cruzcampo mirad qué bonito es el hotel ahora estamos bajando a la primera planta uy que veis ahí el cordón y es como súper elegante y os voy a enseñar el hall porque ayer nos lo enseñé y es muy chulo es como todo muy moderno es que aquí celebran convenciones y todo pero vamos que es súper chulo el hotel buenos días segundo día y ya el último ahí está cristian sito y hoy vamos a ver plaza españa i i Música Hemos venido a un sitio que nos ha costado Dios y ayuda a encontrarle Nos lo ha recomendado la madre de Cristian Estaba seco yo y isotónico Y lo primero que me has pedido ha sido unas croquetas de cecina de león Luego hemos pedido este risotto que que lleva Lleva espárragos, polvito naranja, polvito verde, salsita Y alioli de pera Y alioli de pera Tiene muy buena pinta El siguiente plato es salmón con teriyaki y algas Que me encanta el pescado y soy muy fan Y de postre hemos pedido una tarta de queso viejo Me ha gustado hasta el pescado, me ha gustado Sí, sí Y luego me he pedido una panceta que se me ha ido a grabarla Que estaba riquísima también Acabamos de llegar al hotel Y os voy a enseñar Bueno estas son las pintas con las que he ido Voy con la falda de calamidad vintage Las vans Medias de rejilla Top de Forever 21 Camiseta vintage Y esta es la habitación Camiseta vintage o chaqueta Chaqueta vintage Y esta es la habitación Que Cristian al pobre Como llegamos andando No sé cuántas horas Le duelen los pies Y nada Que esta es la habitación Tiene dos camas individuales Que esto es un poco incómodo A la hora de dormir juntos Porque yo esta mañana me he caído ahí Y tiene esas dos sillitas La mesa La tele Aquí tiene como una mesa Tenemos ahí los billetes de avión La mochila con la que voy yo Mi maleta La de Cristian Y luego las vistas que tenemos No son nada del otro mundo Y se ve pues La parte detrás del hotel Y con una especie de Terracita que tiene Patio de luz No sé cómo explicarlo Pero vamos que el hotel Está muy 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 bien El desayuno Hay muchísimas cosas A mí me encanta el buffet Y es bastante amplio el hotel Que siempre hemos estado En habitaciones muy pequeñas Y esta podéis ver que la cama Es individual Pero es que es enorme Y nada Muy contentos Muy felices Y ahora vamos a descansar un poco Porque la verdad Que después de todo el pateamiento Después de patearnos Toda la ciudad Estamos muertos de cansancio Vamos a descansar un rato Y luego ya nos despediremos De la ciudad A lo mejor vamos a cenar por ahí O cualquier cosa Y os enseño ¿Vale? Pero de momento Vamos a hacer un parón Porque vamos A descansar Hemos venido A una tienda asiática Que hay al lado del hotel ¿Vale? Ya hemos echado la siesta Y todo Hemos visto una película Que de verdad no había ninguna película Hoy domingo no había nada No se si me van a dejar grabar ¿Vale? Así que si veis que corto No es que no quiera Y Cristian Es un fanático de la comida china A mi no me gusta mucho Pero bueno Lo que si que me he comprado Ya sabéis que yo tengo problemas digestivos Me he comprado una infusión Digestive Digestión A ver que tal me va Y tiene Esa marca existe En supermercados españoles También ¿Sabes? Todo esto Son noodles O sea que Cristian está Flipándolo bastante Y hemos venido al estadio Ramón Sánchez Juan Yo soy del Madrid Y Cristian es del Atlético Nuestros hijos Nuestros hijos No sé de qué equipo se dan Pero me hacía ilusión Ver aquí el estadio Este es el estadio del Sevilla ¿No? El Sevilla Fútbol Club Nuestros hijos van a ver Natación sincronizada Natación sincronizada Oye pues que vean lo que les dé la gana Eso es Y parece ser que hay movimiento A lo mejor hay partido No lo sabemos Y nada Pues aquí viendo El Sánchez Pizjuana Pizjuán Juan Y Ahora ya La verdad que estamos muy cansados Ya hemos Como han sido dos fines de semana Como un fin de semana Muy corto Y hemos intentado verlo todo Y estamos muy cansados Pero Vamos a dar una pequeñita vuelta Seguramente cogeremos comida Para llevar al hotel Y ya mañana Volvemos A Madrid Y ya estamos en Madrid Ayer lo último que os enseñé Fue cuando fuimos a ver El estadio de fútbol La verdad que estábamos muertos Fuimos al hotel A comer Bueno Cenamos ahí Un sándwich Y una hamburguesa Que comimos en la cafetería Nos ha encantado Sevilla De verdad La gente Súper 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 Simpática A todos sitios Donde íbamos Con una sonrisa En la cara Preciosa La arquitectura Todo 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 Nos hemos quedado alucinando Nos ha encantado Cristian y yo somos muy fan Del sur Nos encanta Y nada Que este viaje Ha sido gracias a Booking Así que muchísimas gracias De verdad Y tenéis 25 euros De descuento Para vuestra próxima reserva A través de la De la web de Booking Os voy a dejar aquí abajo En la cajita de información Un link directo Donde pincháis Y ahí os sale el código Para poner Y que os rebajen El 25 euros Y nada Que muchísimas gracias por todo Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Cristian está Ha salido a trabajar Yo hoy he faltado a la universidad Porque El ave era por la mañana Y no me permitía Ir a la uni He llegado Y ya estoy aquí Haciendo trabajos Y cosas Que me tocan Así que nada Que nos vemos En el siguiente vídeo Muchísimas gracias Por todo De verdad No os olvidéis De ponerle actitud A la vida Y Que estamos muy contentos La verdad Que estoy muy feliz Y que yo que sé Que os quiero muchísimo Adiós